White Diamond Ella no quiere que me hablen de amores Porque le hicieron daño No crean los hombres ni que la regalen flores Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Se siente loca por hacerlo conmigo la primera vez Se siente loca porque su corazón late otra vez Se siente enamorada, enamorada Se siente y yo conmigo es sola de embrujada Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Tengo canciones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Me dicen que tu beso yo no lo regalas Cuando estás conmigo te hago morder la almohada Gitana, morena te llevo a La Habana Por un billete si enlace tú eres mi cama, yeah Ella me llama y solo quiere conmigo Me dice cosas bonitas al oído Coge mi mano y me saca a bailar Tú eres mi reina y yo tu cuento sin final Ella me llama y solo quiere conmigo Me dice cosas bonitas al oído Coge mi mano y me saca a bailar Tú eres mi reina y yo tu cuento sin final Se siente loca por hacerlo conmigo la primera vez Se siente loca porque su corazón late otra vez Se siente enamorada, enamorada Se siente y yo con mi beso la la enrugada Tengo tu ruedas en mi cuarto Te fuiste y pareció un asalto Y ahora que no te tengo no fue para tanto un infarto Que noche que siento en mi cuarto Tu amor no era sincero era de contrabando, yeah Ella no quiere que la hablen de amores Porque le hicieron daño No cree los hombres ni que la regalen un Flores Tengo ocasiones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Tengo ocasiones pa' volverte a enamorar Lo que está muerto yo voy a hacerlo palpitar Un marinero que se ha perdido en tu mar Y por tu beso yo no dudo en naufragar Tengo la de amores Que ella está soltera entonces no le hable de amores Que ella está soltera y entonces no le hable de amores Soltera, 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 soltera Soltera, soltera, soltera mami